El proyecto USNAP es una iniciativa del Servicio Forestal de los Estados Unidos en la que se busca actualizar un libro publicado a principios de los noventas que es Silvix de Norteamérica. Es un libro que concentra el conocimiento que se tenía en aquellos años de varias especies de interés económico en Estados Unidos. Este libro se publicó hace 34 años, su primera versión, en 1990. Entonces está este interés por parte de tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en actualizar esta versión y poder generar una plataforma virtual en donde pueda estar accesible a todo público. Entonces siento que esta página va a permitir que el conocimiento esté al alcance de todos. Existe la iniciativa por parte del Servicio Forestal de actualizar este libro bajo un nuevo formato. Este nuevo formato lo que busca es que sea flexible, de fácil actualización, e incorpora nuevos temas, cambio climático, nuevos usos de las especies, actualizaciones taxonómicas, distribución y su respuesta ante efectos de cambio climático. Entonces se ha generado mucho conocimiento en prácticamente 40, 50 décadas que lo que se buscaría sería incorporarlo a esta nueva versión del libro de Silvix de Norteamérica y adicionalmente se incorporan las especies de México y las de Canadá, con lo cual se busca que ahora sí sea una referencia para todo Norteamérica este libro. Y lo que está aportando en este caso México es todo el conocimiento que se ha generado durante muchas décadas de las especies mexicanas. No hay que olvidar que México es el centro de diversificación de coníferas, de pinos en particular, y un centro de diversificación de encinos. Entonces estamos hablando aquí de la capacidad o la posibilidad de aportar de cerca de 200 especies de encinos y alrededor de 100 especies de pinos que enriquecerían el total de especies que tiene Silvix de Norteamérica. 200 especies son en general para Norteamérica, muchas se comparten, sobre todo las especies arbóreas. En ese sentido es muy importante la participación de México porque nosotros tenemos ecosistemas tropicales que son las selvas y las zonas áridas. Ahora voy a poder ir a consultar esta plataforma y no únicamente voy a ver especies de Estados Unidos, sino que voy a poder encontrar especies de mi país. El conocimiento que se ha generado en México de estas especies es un conocimiento sólido, es un conocimiento avalado por muchas décadas de investigadores que han pasado la estafeta a nuevos investigadores y que esto ha generado escuelas de conocimiento en géneros de plantas en nuestro país. Entonces todo ese conocimiento es importante que sepa la población en general que se genera en México y es conocimiento de alto nivel y a tal grado que puede compararse con el que se ha generado en Estados Unidos y en Canadá. Es un camino que se recorre desde la investigación y luego ponerlo a disposición para la toma de decisiones y obviamente también para las prácticas después ya en campo en el tema de silvicultura. Todo este desarrollo científico que se gesta en nuestro país y que muchas veces no lo vemos precisamente por falta de herramientas que lo diseminen en la población en general. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!